... Desafortunadamente para mí el día de ayer recibí una carta, o en el domicilio de mi señora madre se recibió una carta donde dice que a mi mamá la cédula tal, la van a embargar que porque debe un comparendo de tránsito del año 2011. Pues pues yo me preocupé enseguida, llamé a mi familia, les pregunté y me dijeron no, mi hijo, eso está pagado. Entonces me tomé la molestia de imprimir el CIMID y en el CIMID dice que no debo nada. Pero pues como hay unos errores acá en el Ibagué monstruosos que el CIMID sirve para algunas cosas y para otras cosas no, entonces me dijeron que tocaba ir a tránsito a pedir un paisaje municipal. Entonces me tomé la molestia de ir a cobro coactivo, les expliqué y me dijeron que la base de datos figuraba mi mamá debiendo, que era un proceso lícito y la carta que me mandaron decía resuelve embargar, o sea, ya como una cosa de ley. ¿Intimidatorio? No, intimidatorio no, para matar del susto a cualquier persona. Entonces me fui a tránsito e hicieron la inspección allá en todos los archivos de tránsito y encontraron que la cédula de mi mamá no debe nada, que ese comparendo como tal, que dice en el oficio de embargo que fue el año 2011, fue en el 2009, ese número de comparendo, y que fue pagado y que está todo al día. Entonces me tocó volver a la oficina de cobro coactivo y me dicen que ahora me toca conseguir los pasesalvos a mí, mandar una carta para que el proceso se pueda reversar y en fin. Entonces le digo yo, la culpa no es de la cédula colombiana que están embargando ellos, la culpa es de los funcionarios de la alcaldía que tal vez por el afán de tener ingresos generaron falsos positivos, como llamo yo, embargando o queriendo embargar a la comunidad sin deber. Yo le digo a la funcionaria que firmó ese documento, que dice ser abogada, pues que hombre, que antes de firmar un documento intimidatorio o donde dice resuelve, pues que estudie muy bien lo que está firmando, porque en ese documento cualquiera que lo lea en la calle, dice que esa cédula colombiana está embargada por deber 126.500 pesos de un comparendo que ya fue pagado. Entonces también, esa entidad que cobra las partes de la ciudad de Ibagué, cobra una comisión por el manejo de estos. Entonces, mi mamá no debe, ay perdón, dije de quién es la cédula, pero bueno, mi mamá no debe, pero igual ellos argumentan que están cobrando y van a garantizar comisión sobre lo que no es cierto. Entonces yo sí le digo al secretario de Hacienda, porque esta oficina depende de Secretaría de Hacienda, que haga una supervisión sobre esos personajes y un monitoreo a quién le están cobrando jurídicamente para evitar dañar nombres y poder llegar a un asistimiento judicial por daños y prejuicios. Iván, usted dice que desde la oficina de Hacienda del municipio Cabeza del doctor Osvaldo Mestre se están haciendo falsos positivos. Pues, o sea, es que la carta que llega dice Secretaría de Hacienda Municipal, doctora Atala, asesora de cobro coactivo. O sea, esa oficina depende de Secretaría de Hacienda. Ahora, en el día de ayer que estuve en las oficinas que quedan la primera con 12, que es donde está cobro coactivo de tránsito, o sea, lo de los carros, me dicen que ellos trabajan sobre una base de datos entregada por la doctora Pilonieta. Y yo voy a un tránsito y me dicen que es una base de datos que ellos toman de otro lado. Entonces, la verdad, todo el mundo juega a ping-pong y la cédula colombiana, asustada y amedrentada, sigue en pie. Yo, en este momento, si yo le leo esta carta a usted o se la muestro a usted, cualquier abogado dice, la señora tal como se lo muestra.